En este video vamos a realizar un segundo ejemplo de conversión de un trinomio de la forma axa al cuadrado más bx más c en la suma de un trinomio al cuadrado perfecto factorizado con una constante y también sería el primer caso, el caso xa al cuadrado más bx más c es decir cuando aquí el número que acompaña a xa al cuadrado es un 1 cuando a vale 1, o sea cuando aquí tenemos un 1, cuando tenemos xa al cuadrado solo El ejemplo que vamos a realizar es este, convertir el trinomio xa al cuadrado menos 6x más 3 en la suma de un trinomio al cuadrado perfecto factorizado y una constante puede ser suma o resta, en matemáticas cuando decimos suma nos referimos a suma y resta porque la resta la consideramos como la suma con un número negativo Entonces tenemos xa al cuadrado menos 6x más 3 Lo primero que tenemos que hacer es verificar que delante de la xa al cuadrado haya un 1 Entonces si miren delante de la xa al cuadrado hay un 1 porque no hay un número Entonces cuando no hay un número aquí un coeficiente es un 1 Primero verificamos que el coeficiente de xa al cuadrado sea un 1 Luego siempre vamos a sumar y restar la mitad del coeficiente o del número que acompaña a x elevado al cuadrado O sea siempre vamos a sumar y restar la mitad del número que acompaña a x elevado al cuadrado Entonces vamos mirándolo por partes El número que acompaña a x es 6 Miren aquí, el número que acompaña a la x es 6 ¿Cuál es la mitad del 6? La mitad del 6 es 3 O sea 6 dividido entre 2 da 3 Para sacar la mitad del 6 se divide entre 2 6 dividido entre 2 da 3 O sea que la mitad es 3 Y ese 3 lo elevamos al cuadrado Entonces tenemos 3 al cuadrado Y esa es la cantidad que tenemos que sumar y restar Esa 3 al cuadrado Por eso aquí estamos sumando y restando 3 al cuadrado A ver miremoslo otra vez Siempre vamos a sumar, aquí está, sumar y restar la mitad del número que acompaña a x elevado al cuadrado Entonces, ¿Cuál es el número que acompaña a x? 6 Sin tener en cuenta el siguiente 6 ¿Cuánto es la mitad? La mitad del 6 es 3 Entonces, esa es la que hay que elevar al cuadrado O sea que sería 3 al cuadrado Se lo sumamos Y 3 al cuadrado se lo restamos Pasamos a la siguiente página Estamos en la página 10 Déjeme entrar en la línea Entonces, retomamos el ejercicio Decía, x a la 2 Menos 6x Más 3 Y aquí estamos sumando y restando 3 elevado al cuadrado Entonces, hay que operar ¿Qué es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado es escribir el 3 dos veces Porque este es el exponente Que es la base El exponente me dice que expone O que muestra dos veces a la base O sea que hay que escribir dos veces la base 3, 3 Y hay que multiplicar ¿Por qué? Porque la potenciación no es más que una multiplicación Escribida en forma compacta Entonces, 3 por 3, 9 O sea que 3 a la 2 es 9 Entonces, aquí copiamos todo Y aquí en lugar de 3 a la 2 colocamos 9 Y aquí en lugar de menos 3 a la 2 colocamos menos 9 Luego reordenamos Siempre copiamos los dos primeros términos Luego estos dos los intercambiamos Este más 9 con todo signo más lo colocamos aquí Y luego este después Más 3, más 3 Y este sí lo copiamos, menos 9 Y luego siempre agrupamos los tres primeros términos O sea, estos tres Y esos tres primeros siempre van a formar un trinomio cuadrado Perfecto Y estos dos que son números los vamos a operar Entonces, este siempre será un trinomio cuadrado perfecto No hay necesidad de estarlo probando Ya sabemos que siempre va a ser Hagamos esto Más 3, menos 9 Yo lo hago así Tengo 3, debo 9 Pensemos en esto Tengo 3 millones de pesos Y llevo 9 millones de pesos Y pago Quedo debiendo 6 millones de pesos Vamos a factorizar este como trinomio cuadrado perfecto Se lo hace en 5 pasos El primer paso sería escribir este paréntesis Segundo paso sería sacar la raíz cuadrada del primer término Entonces la raíz del 9 es la raíz de 9 El cuarto paso sería Algo tenemos que sacar del centro Si del primer término sacamos la raíz cuadrada y la colocamos de primera Y del último término sacamos la raíz cuadrada y la colocamos de última Algo tenemos que sacar del centro ¿Qué sacamos del centro del signo? Entonces aquí hay un menos Esto lo colocamos aquí en el centro Y luego todo esto El último pasito en un paréntesis elevado al cuadrado Listo y menos 6 Ahora vamos a sacar esas raíces y terminamos Pero la raíz cuadrada del x al cuadrado consiste en cancelar este 2 Que es el exponente con este 2 que es el índice de la raíz Al cancelarlos quedamos sin la raíz y sin la potencia Queda x Menos la raíz cuadrada del 9 es 3 Y es elevado al cuadrado Y menos 6 Algunos dirán Bueno pero la raíz cuadrada del 9 es más y menos 6 Pero pues aquí esto ya determina Que debe tomar la parte negativa O sea menos Este menos nos está indicando que ya es menos Es la que estamos tomando Entonces ya hemos convertido el trinomio x al cuadrado menos 6x más 3 En la suma O en este caso una resta De un trinomio al cuadrado perfecto factorizado Este era un trinomio al cuadrado perfecto Pero ya está factorizadito O sea este Con una constante O sea si lo miramos acá Se mira esto Dice hemos convertido el trinomio este X a la 2 menos 6x más 6 En la suma o resta De un trinomio al cuadrado perfecto con una constante Entonces claro mire este es el trinomio al cuadrado perfecto Y esta es la resta y es la constante Pero lo hemos convertido en Un trinomio al cuadrado perfecto Pero factorizado Y sumado o restado con una constante En este caso restado con una constante Aquí tenemos que X al cuadrado menos 6x más 6 Es equivalente a X menos 3 todo al cuadrado menos 6 ¿Por qué? Por el proceso que hicimos hace un momento Donde este es equivalente a S Partimos de aquí y llegamos acá Por lo tanto este es igual a S O sea este es igual a S Aquí dice que La desventaja de tener este trinomio Es que la X está en dos partes Y la ventaja de tener esta expresión aquí Es que la X está en una sola parte El proceso contrario sería convertir X menos 3 todo esto al cuadrado menos 6 En X al cuadrado menos 6x más 3 O sea regresarse A partir de aquí y llegar acá Ese sería el proceso contrario Esto que está aquí X menos 3 todo elevado al cuadrado menos 6 Estaría aquí X menos 3 todo elevado al cuadrado menos 6 Y para llegar a esto A X al cuadrado menos 6x más 3 Para llegar a esto X al cuadrado menos 6x más 3 Entonces hagámoslo Y para ello solo hay que realizar las operaciones Que están allí indicadas O sea para convertir esto X menos 3 todo elevado al cuadrado menos 6 En esto X al cuadrado menos 6x más 3 Solo hay que hacer las operaciones que estén indicadas Y para hacer las operaciones que están ahí indicadas Hay dos opciones La primera Es que esto X menos 3 al cuadrado Lo trabajemos como una potencia Directamente de la potencia Lleguemos al resultado ¿Y cómo lo podemos hacer? Usando un producto notable Que es el binomio de Newton En este caso El caso específico del binomio de Newton Sería una diferencia al cuadrado O el cuadrado no la diferencia Esto es un binomio de Newton Entonces miremoslo acá Cómo sería A menos B al cuadrado se hace así Para no tener que estarlo Pasando por multiplicación Sino directamente a la respuesta Se hace así El primer término que es A elevado al cuadrado Aquí está Como aquí dice menos Va menos Y siempre va el doble del primero por el segundo O sea dos veces A por B Entonces dos veces A por B Y siempre aquí va más El último al cuadrado Entonces B al cuadrado Bueno la única parte donde lleva menos Sería aquí en este término Porque aquí delante el A cuadrado Es más invisible Aquí es un menos Y acá es un más ¿Y por qué aquí es positivo? Porque A es positivo Entonces A al cuadrado es A al cuadrado Y este más también se elevaría al cuadrado Entonces sería más por más daría más ¿Y por qué aquí B es positivo? Es B al cuadrado pero es positivo Porque en el fondo es que el menos y el B se elevan al cuadrado El B al cuadrado es B por B Y el menos al cuadrado es menos por menos O sea dos veces escrito y multiplicado Menos por menos es más Por eso es que aquí es más La única parte donde lleva el menos es aquí en el centro Entonces vamos a operar X menos 3 al cuadrado Directamente por binomio de Newton O por la diferencia al cuadrado O el cuadrado de una diferencia Que es esto que vamos a hacer acá O sea así El primero al cuadrado O sea X al cuadrado Como aquí dice menos menos Dos veces Siempre va el dos veces Lo que está del primero Por lo que está del segundo O sea X por 3 Aquí está en paréntesis Y más el último al cuadrado O sea el último 3 menos 3 Le elevado al cuadrado Es eso Y esto se está repitiendo acá Entonces miren X menos 3 al cuadrado O sea que sí El primero al cuadrado O sea X al cuadrado Como aquí dice menos menos Siempre va dos veces El primero por el segundo O sea X por 3 Aquí está entre paréntesis X por 3 Y siempre aquí va más El último al cuadrado O sea 3 El último término es 3 Elevado al cuadrado 3 elevado al cuadrado Y esto es copiado y pegado Menos 6 menos 6 Ahora sí terminamos de hacer las últimas operaciones X al cuadrado menos Aquí 2 por 3 es 6 Y aquí más Ahora si quieres 3 al cuadrado Pues 3 al cuadrado Es escribir el 3 dos veces Y multiplicarlo Porque esta es la base Y este es el exponente El exponente Expone o muestra O dice que hay que escribir la base Dos veces La escribimos dos veces Pero como la potenciación Es una multiplicación Escrita en forma compacta Esto es multiplicación Aquí va un por Entonces 3 por 3 es 9 O sea 3 a la 2 es 9 Aquí colocamos En lugar de 3 a la 2 es 9 Y el menos 6 Aquí copiamos esto X a la 2 Menos 6 es X Y aquí 9 menos 6 es 3 O sea partimos de aquí Y X menos 3 Todo elevado al cuadrado Menos 6 Y llegamos acá X al cuadrado Menos 6 X más 3 Entonces hemos comprobado Que esto X menos 3 Todo elevado al cuadrado Menos 6 Es equivalente A X a la 2 Menos 6 X más 3 Y por lo tanto También nos sirve de prueba Para el proceso Que hicimos Al contrario Que es esto X a la 2 Menos 6 X más 3 Es igual A X menos 3 Todo elevado al cuadrado Menos 6 Es decir En el primer proceso Pasamos de aquí a acá ¿Cómo? Pues completando Tenemos cuadrados Perfecto Y en el segundo proceso Acá Pasamos de acá a acá ¿Cómo? Pues realizando las operaciones Que están indicadas Bueno En la siguiente página Vamos a realizar Este mismo proceso Pero no aplicando El binomio de Newton O sea El cuadrado En la diferencia O la diferencia de cuadrados Sino directamente Convertiendo la potencia En multiplicación Y multiplicando Y vamos a obtener lo mismo Entonces pasamos A la siguiente página Aquí ya estamos En la página 11 De geometría analítica Entonces dice Hemos convertido X menos 3 Todo elevado al cuadrado Menos 6 En X al cuadrado Menos 6 X más 3 Aquí está Con el signo igual O sea Que esta expresión Es equivalente a S Volvamos a convertir X menos 3 Todo elevado al cuadrado Menos 6 En X al cuadrado Menos 6 X más 3 Pero ahora No haciendo Directamente la potencia Por el método abreviado Que es por el mínimo de Newton No Sino que ahora Lo vamos a hacer Convirtiendo la potencia En multiplicación Y multiplicando Y dice Volvamos a convertir X menos 3 Todo elevado al cuadrado Menos 6 En X al cuadrado Menos 6 X más 3 Pero ahora Convirtiendo la potencia X menos 3 Todo elevado al cuadrado En multiplicación O sea Como esto es una potencia Y esta es la base Y este es el exponente El exponente nos dice Que hay que exponer Que exponer es mostrar Que hay que mostrar Que hay que escribir Dos veces la base Entonces aquí sería X menos 3 Lo escribo 2 veces Entonces aquí va X menos 3 Y como la potenciación No es más que una multiplicación Escrita en forma compacta Entonces aquí tengo que multiplicar O sea Esto X menos 3 Todo elevado al cuadrado Equivale a X menos 3 Si ya hicimos eso Haríamos lo siguiente Arrancamos de aquí X menos 3 Todo elevado al cuadrado Menos 6 Convertimos la potencia En multiplicación Entonces este exponente Es la base El exponente me dice Escriba dos veces A la base Exponga o muestre Dos veces a la base Escriba dos veces X menos 3 X menos 3 Como la potenciación Es una multiplicación Escrita en forma compacta Entonces escribimos por Aunque aquí no escribamos el por Ya sabemos que es un por Porque cuando no se escribe un signo Entre un paréntesis que cierra Y un paréntesis que abre Y no va un signo Es multiplicación Menos 6 Menos 6 Igual Ahora esta multiplicación La vamos a mandar a hacer acá Y vamos a coger el resultado Y lo vamos a colocar acá O sea la vamos a mandar a hacer acá Entonces X menos 3 Por X menos 3 Acá Multipliquemos Se multiplica este por este Y este por este Este por este Y este por este También se puede Comenzar por acá O por acá No importa el orden Por donde comencemos La mayoría de las personas Comenzan por acá Entonces Más invisible Por más invisible Más invisible X por X Entonces que se hace Se deja la misma base Que es X Se suman los exponentes Aquí hay un 1 invisible exponente Aquí hay un 1 invisible exponente Entonces 1 más 1 es 2 X a la 2 Ahora Más por menos Menos X por 3 Como es una variable Y un número Se juntan 3X Entonces queda 3X Ahora este Por este Y este por este Entonces menos Por más invisible La menos Y 3 por X Como es un número Y una variable Se juntan Queda 3X Ahora sí Este por este Más por más Da más 3 por 3 Da 9 Ahora sí Totalizamos Esto queda X A la 2 Y aquí Hacemos esto Menos 3X Nuestros X Da menos 6X Y este más 9 Y este más 9 Lo copiamos Acá ¿Cómo hacemos esto? Digamos que el menos Sea debo Y que el más Sea tengo Y que X Represente el naranja Entonces digamos Debo 3 naranjas Y debo 3 naranjas O sea Debo 3 naranjas Debo 3 naranjas Debo 3 naranjas Debo 3 naranjas Debo 6 naranjas Las naranjas Y reemplazan La letra X Entonces este resultado Lo copiamos acá O sea Que X menos 3 Por X menos 3 Aquí abajita nos dio Aquí está lo que nos dio X menos 3 Por X menos 3 Nos dio X al cuadrado Menos 6X más 9 Entonces aquí está X al cuadrado Menos 6X más 9 Y aquí copiamos Menos 6 Entonces copiamos Esto X a la 2 Copiamos esto Menos 6X Y aquí operamos Más 9 menos 6 O sea 9 menos 6 3 Entonces hemos convertido X menos 3 Todo al cuadrado Menos 6 En X al cuadrado Menos 6X más 3 Aquí está Partimos de aquí X menos 3 Al cuadrado Menos 6 Que es esto Y llegamos acá Que es esto Aquí vamos a resumir El proceso de conversión De X a la 2 Menos 6X más 3 En X menos 3 Todo al cuadrado Aquí me faltó Menos 6 Me faltó escribir Menos 6 Bueno vamos a resumir El proceso de conversión Si porque Se convierte en X Menos 6 Al cuadrado Menos 6 Aquí está Terminamos en X Menos 3 Todo al cuadrado Menos 6 Bueno partimos de aquí X a la 2 Menos 6X más 3 Aquí está Entonces el primer paso Es verificar que el coeficiente De X al cuadrado Sea un 1 Y sí Y delante de X al cuadrado No hay un número Es un 1 Bien Ya podemos hacer El siguiente paso Si ese no es un 1 No debemos hacer El siguiente paso El siguiente paso Es siempre Vamos a sumar La mitad Del número Que acompañe A la X Elevada al cuadrado Se la vamos a sumar Y se la vamos a restar Entonces dice Siempre vamos a hacer eso Entonces dice 3 a la 2 ¿Quién es 3 a la 2? Pues 3 a la 2 Es la mitad del coeficiente Que acompaña a X Elevada al cuadrado A ver miren El número que acompaña a X ¿Quién es? El 6 ¿Cuánto es la mitad del 6? Pues sin tener en cuenta el signo El número que acompaña a X Es 6 ¿Cuánto es la mitad del 6? Sin tener en cuenta el signo Es 3 Ahora sí 3 hay que elevarlo al cuadrado Entonces 3 es 3 al cuadrado Y ese es el número Que lo sumo y lo resto Siempre obtenemos este término Que en este ejemplo Es 3 al cuadrado Que corresponde a la mitad Del coeficiente Que acompaña a X Elevada al cuadrado Entonces dijimos La mitad del 6 es 3 Elevada al cuadrado Entonces 3 es 3 al cuadrado Dice la mitad del 6 Elevado al cuadrado ¿Por qué aquí coloque igual? Porque la mitad del coeficiente Que acompaña a X Es 6 Entonces elevado al cuadrado ¿Y cuánto es la mitad del 6? Es 3 Entonces elevado al cuadrado Me da 3 Elevado al cuadrado Entonces eso es lo que se suma Y se resta Eso se lo hubiera podido sumar al final Pero se lo he sumado después Y quitado después de la X Listo Entonces aquí Vamos a hacer operaciones ¿Qué es 3 al cuadrado? Consiste en escribir El 3 dos veces Y multiplicar Entonces 3 por 3 Y eso me da 9 ¿Por qué lo escribo dos veces? Porque esta es la base Y este es el exponente El exponente expone o muestra O dice que hay que escribir Dos veces a la base Entonces la escribimos dos veces La potenciación Es una multiplicación Escrita en forma compacta Entonces Tenemos que multiplicar Entonces 3 por 3 3 por 3 es 9 Entonces 9 Entonces estamos aquí X2 X2 Menos 6X Menos 6X Más 3 a la 2 Entonces más 9 Porque 3 a la 2 Se equivale a la 9 Menos 3 a la 2 Entonces menos 9 Y más 3 Más 6 Bueno aquí agrupamos Los tres primeros términos Y estos dos los dejamos Para operarlos Estos tres primeros términos Van a ser un trinoma cuadrado perfecto Se van a factorizar Y estos se van a operar Entonces Aquí para factorizar Este trinoma cuadrado perfecto Que no hay necesidad de probar Que es un trinoma cuadrado perfecto Hacemos lo siguiente Son cinco pasos El primer paso Es hacerse este paréntesis El segundo paso Es sacar la raíz cuadrada Del primer término Y colocar la raíz primero Entonces Como saco la raíz cuadrada Del primer término Que sería X2 La debo de colocar De primero O sea aquí Raíz cuadrada De X a la 2 Aquí me he comido el 2 Me falta aquí un 2 La raíz cuadrada De X a la 2 Ahora si del último término Se saca la raíz cuadrada Del último término Y se la coloca de último Entonces Como se saca de último término Va de último La raíz cuadrada de 9 Va aquí de último Y del término del centro Algo tenemos que sacar Entonces aquí hay un menos Que sacamos el signo menos El término del centro Tiene signo menos Se le coloca aquí En el centro del menos Y el último paso Es elevar al cuadrado Y eso sí hay que hacerlo Entonces Menos 9 más 3 ¿Cómo hacemos eso? Yo lo hago así Cuando miro menos Digo debo Y cuando miro más Digo tengo Entonces sería Debo 9 y tengo 3 Debo 9 millones de pesos Y tengo 3 millones de pesos Y pago Pues quedo debiendo 6 millones de pesos Debo 9 millones de pesos Y tengo 3 millones de pesos Y pago Pues quedo debiendo 6 millones de pesos Terminamos de hacer las operaciones De aquí La raíz cuadrada De x al cuadrado Este 2 de la raíz Que va con este 2 Del exponente Que aquí me olvidé De copiarlo Y entonces se cancel Y queda solo la x Y aquí sí hacemos la raíz La raíz cuadrada De 9 es 3 Porque 3 por 3 es de 9 Y esto dice Le va al cuadrado Al cuadrado menos 6 Hemos convertido Este polinomio Que era X a la 2 Menos 6 X más 3 Que es un polinomio Aquí está Lo hemos convertido En esto X menos 3 Todo el cuadrado menos 6 Aquí me faltaba El menos 6 también Aquí Estoy haciendo un resumen Dice de la factorización 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 Entonces mire Está x2 Menos 6 x más 9 Que era este Y cómo se factorizó acá Entonces ¿Cómo se hace? Pues fácil Del primer término Se saca la raíz cuadrada Y se la coloca de primero Aquí ya no comete el error Aquí sí está x2 Del último término Se saca la raíz cuadrada Y del término del centro Algo tengo que sacar Que saco un men Y lo pongo Saco el signo Y lo pongo en el centro Porque salió del término del centro Lo pongo en el centro Digámoslo así Y siempre va pues Un paréntesis Y todo eso Va elevado al cuadrado Ahora sí Para sacar la raíz cuadrada De x al cuadrado Cancelo este 2 Con este 2 ¿Y qué me queda? Pues el Y el menos El menos Y para sacar la raíz cuadrada De 9 Pues es 3 Es elevado al cuadrado ¿Qué ventaja hay de convertir Este término en el menos? Pues que aquí la x está en dos partes Y acá la x está en una sola parte Y esta es una gran ventaja En el siguiente video Vamos a mirar Cómo se hace esa conversión En el caso en que Aquí delante del x al cuadrado Ya no haya un mundo Si les gustó el video Les dejen me gusta Hay más de 100 videos De matemáticas Subidos al canal Por eso los invito A que compartan Este video Para que otras personas Puedan acceder al canal Aquí abajo En la descripción del video Les dejo dos enlaces Uno de ellos Los lleva a un blog En donde están organizados Todos los videos Que hasta el momento He subido a YouTube Y el otro enlace Los lleva al canal También los invito A que se suscriban al canal Dando clic en este botón De acá Y luego dan clic En el botoncito rojo Que dice suscribirse